La nota llega a ustedes gracias a CNT. Que alguien piense en los músicos del conservatorio Antonio Newman. Que van a presentar... Corría el año 2014, cuando este edificio ubicado en el centro de Guayaquil, específicamente en las calles Esmeraldas y Miguel Hurtado, se incendió. Un pequeño conato de incendio sería el inicio de una catástrofe sin precedentes que se extendería casi 10 años. ¿Qué ocurrió allí? Los más de 1.200 estudiantes debieron salir y ser reubicados en dos centros educativos fiscales, porque es una entidad que está a cargo del Ministerio de Educación. Pero ¿saben qué ocurrió estos años? Ni los gritos, ni los plantones, ni los pedidos de los padres de los músicos del conservatorio han podido alcanzar para que se reestructure, o al menos haya un plan para que los músicos vuelvan a tener un espacio. Escúchenlos. Por el momento hay mínimo dos pianos en una misma aula, si no hay más, y la contaminación acústica es tremenda, no es posible escucharse a sí mismo. La humedad ha carcomido la madera, en el caso de los pianos, que son la inversión más fuerte. Estamos prestando esas instalaciones desde hace casi seis años, desde el noviembre del 2017, porque los chicos están recibiendo clases en un mismo sitio de una sala normal de clases. Pianos, cinco pianos, instrumentos de viento que están amontonados en un solo sitio. No hay esa cultura de poder los chicos formarse musicalmente hablando. Tuve la fortuna de estudiar aquí, y no es justo que las próximas generaciones se pierdan en ritmos que no son ni siquiera universales, como la música clásica, que se queden sin conocer los beneficios de escuchar Mozart, de escuchar Chopin. De los 1.200 estudiantes que tenía el conservatorio, apenas 700 quedan todavía en las aulas. La situación de hacinamiento y de incomodidad para los músicos es tremenda. Y ya la ministra de Educación ha dicho que está en proceso la construcción de un nuevo edificio, ahora en el colegio Aguirre Abad. Pero para que ese tiempo llegue, para que el proceso se concrete, para que Compras Públicas inicie el proceso de construcción, va a pasar muchísimo tiempo y los padres no quieren esperar. Por eso están reclamando en plantones. Ellos tienen la idea de que el municipio de Guayaquil puede hacer un convenio bipartito con el Ministerio de Educación. ¿Ustedes qué salida le darían a esto? El Neumann para Guayaquil es la institución alma mater de la música académica en Guayaquil. De aquí hemos salido los profesionales que hemos representado al país en miles de ocasiones. No es justo que tanto talento que hay en nuestra ciudad y del país que vienen hacia Guayaquil a formarse, tengan que pasar por dificultades, por no tener un lugar adecuado donde poder capacitarse adecuadamente en el arte musical. No se trata de cualquier edificio. El conservatorio fue creado en 1928 y ha visto nacer a ilustres músicos en esta hermosa ciudad de Guayaquil. Soy Blanca Moncada con imágenes de Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.